Quiero regresar a casa. Quiero regresar a casa. No solo es el miedo al contagio, se suma la soledad y en algunos casos la escasez de recursos. Esa es la realidad que viven decenas de ecuatorianos en varios países. Se han quedado varados fuera de su hogar luego de que el Ecuador cancelara los vuelos internacionales como medida de prevención sanitaria. Ahora solicitan ayuda para retornar y superar esta crisis cerca de sus seres queridos. En Bauru, Brasil, donde nos encontramos, no hay casos confirmados. Sin embargo, hemos tomado todas las medidas de prevención necesarias y cuando regresemos al país, estamos dispuestos a realizar nuestra cuarentena restrictiva. Con la bandera colgada a su espalda, un grupo de odontólogos que llegaron a Brasil por motivos de estudio piden ayuda. Vuelos humanitarios, tal como lo han hecho otras naciones hermanas. Para regresar a nuestro país, para encontrarnos nuevamente con nuestras familias. De la misma forma, siete compatriotas permanecen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Sus recursos cada vez son más limitados y les preocupa que las instalaciones de la terminal aérea van a cerrar. No tenemos alimentación, no tenemos dónde descansar. Estamos durmiendo prácticamente en el piso. Entonces, lo único que queremos es que nos den la oportunidad de poder ingresar nuevamente a nuestro país. Ante estos múltiples pedidos, el vicepresidente Otto Sonnenhosner aseguró que ya se están realizando gestiones para el retorno de los ecuatorianos. Coordinando ya poco a poco de forma organizada y respetando toda la norma necesaria para garantizar la salud, que es la prioridad. Y el retorno, sobre todo, de los ecuatorianos menores de edad que se encuentren en el extranjero. Voces hermanas que se suman a un clamor para retornar a su país y pasar esta pandemia junto a los suyos. Daniela Valencia, veinticuatro. Gracias por ver el video.